Días de tristeza, dolor y padecimiento son los que vive desde hace más de cuatro años la señora Carmen Emil Semora, luego de que los médicos dictaminaran un cáncer maligno que tiene en su ojo derecho, el cual debió ser extraído. Yo tengo cáncer de piel, cáncer en la parte del ojo derecho, perdí mi ojo por descuido de los médicos de allá de Ucuaramanga y por uno que yo no tenía recursos para mis diéticos para estar hiriendo, ha perdido muchas citas, tengo la cirugía plástica pero no me la hacen hasta que no me cierre tantico eso. Carmen Emil se vive con una hija en una precaria situación y recuerda con dolor en su alma cómo eran sus días cuando podía trabajar y ganarse el sustento para sobrevivir. Hoy, años más tarde, con su cara desfigurada por la enfermedad, solo clama la ayuda de los corazones solidarios para poder asistir a sus controles médicos en la ciudad de Ucuaramanga y así mitigar la enfermedad. Ya ha martelizado mucho, me ha martelizado. Y el que me duele es que me perdí mi ojo después que veía. Que ahí está mi hijo mayor. Yo, mi hijo mayor, no tenemos nada. Viven pagando arriendos. Hoy, con nostalgia en su rostro, llega su cumpleaños número 53, en el cual lo único que desea es volver a tener la salud de años atrás. Desde el día de mi cumpleaños me siento muy aburrida, muy afligida. Con cinco de tres años yo me paraba, trabajaba en casa de familia, en el monte. No me le arrugaba con nada a nadie, a nadie. Pero hoy en día me encuentro tan enferma. Y por eso yo quiero la que me ayude cualquier cosa de la voluntad de nuestro señor. La próxima cita en la capital del departamento es el 24 de enero, para lo cual requiere la ayuda de los barranqueños. Quien desee contribuir económica o materialmente con esta mujer del barrio Las Camelias, puede comunicarse al teléfono 320-878-3969 o traer sus ayudas a Enlace Televisión. Gracias por ver el video.